...bueno ya estamos aquí, estamos esperando a Ana... ...y nada, ahora hemos venido a este lugar fantástico... ...como es la Sierra de Córdoba... ...y bueno, vamos a continuar con el proceso... ...hoy lleva un entrenamiento sobre todo cardiovascular... ...y después vamos a ver el tema de las medidas... ...y todo lo que es el proceso de evaluación que le hemos hecho. Hola Ana, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí te tengo preparado el entrenamiento de hoy... ...y fíjate qué lugar más chulo... ...la Sierra Cordobesa. Bueno, lo ideal es que coja, ¿vale?, siempre y vaya respirando... ...de forma, ¿vale?, amplia, de forma moniosa, ¿sí?... ...y si vas cansadilla, si ves que te cansa mucho, me avisa, ¿eh?... ...que vamos a ir testando eso... ...si sube mucho las pulsaciones, me avisa. ...el terreno es un poquito irregular, así que nada, a pisar plano... ...y evitar las piedras muy sobresalientes, que están muy sobresalientes, ¿vale?... ...venga, seguimos... ...¿qué pasa?, ¿cómo llevas todo el tema de las comidas?, ¿estás pasando hambre?... ...no, eso fue que se me va a dar a mí... ...y esta semana me estoy notando que me lleno antes... ...¿sí?, ¿te llenas antes?, ya se está acostumbrando el cuerpo, ¿eh?... ...me estoy notando porque yo me hago, por ejemplo, ayer... ...comí ensalada con un tomate, un huevo duro y acú... ...y tres filetes de pechuga de pollo... ...está bien... ...eso es lo que yo me hago... ...pero ayer, no me comí toda la ensalada y no me comí dos filetes... ...¿y entre horas estás pasando hambre?... ...esas, entre el almuerzo y la cena?... ...no, por la tarde... ...sí, por la tarde, pero no tengo hambre... ...es ganas de comer... ...es ganas de algo... ...sí, sí... ...es ganas de algo, sí... Ana, ¿entonces qué?, ¿ya vas fatigada?... ...sí, ya se me está muy notando la cuesta... ...ya vas un poquito cansada... ...bueno, pues entonces lo mismo ahora es... ...hay que reflexionar un poco y... ...ir quitándonos del tabaco, ¿no?... ...tendré que ir quitándonos, porque es que no puedo... ...pues una de dos... ...o te vas quitando o... ...o no podemos continuar metiéndole caña a esto, ¿eh?... ...bueno, poco a poco... ...cámonos... ...hecho... ...vamos a hacer ahí... ...cheve bien... ...venga, baja un poquito más... ...ahí... ...che un pasito... ...ahí... 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 ...bueno Ana, pues ya hemos hecho los tres kilómetros de cardio... ...que teníamos preparados hoy... ...¿cómo te has encontrado?... ...cansada... ...¿cansada?... ...¿cansada?... ...sí... ...es normal que se sienta cansada... ...no, no ha hecho actividad con tanta intensidad... ...como ahora, desde hace tiempo, ¿no?... ...y nada, y ahora vamos a hacer unos estiramientos muy suaves... ...para volver a la calma... ...para volver a... ...un poco a... ...como estábamos, ¿no?... ...a recuperarnos bien, ¿sí?... ...ya, pues venga, vamos a colocarnos por aquí... ...mira que vistas más bonitas... ...y a estirar, ¿no?... ...venga, baja a simular, lo que hago yo... ...¿no?... ... FBI ... Bueno, ahora pues vamos a iniciar el proceso, vamos a pesarnos, a ver si hemos disminuido el peso, sobre todo a ver si seguimos bajando grasa, ¿vale? Venga, sube arriba, ahí, vamos a poner esto ahí, venga, no te muevas, a ver cómo sale. Uh, genial, 24,6 kilos, hemos bajado de nuevo, la grasa 47,6%, seguimos bajando, un 0,3% de grasa. Ana, nos sigue dando muy buenas noticias, ¿no es así, David? Muy buenas noches. Muy buenas noches. David Pérez, perdón, que no te he presentado convenientemente, gerente de Natural Things, gracias por estar con nosotros y eso, que Ana nos sigue dando buenas noticias, ¿no? Pues sí, la verdad es que esta semana sigue bajando, sigue encantada, sigue aumentando el ritmo físico y luego pues sigue con su rutina alimenticia que se convirtiera en un hábito pues ya en próximo tiempo, y por la próxima semana probablemente ya esa rutina que tiene pues ya se convierte en un hábito y ya sea mucho más calmado para ella, ya esté mucho más acostumbrada a la nueva alimentación, con lo cual se va a convertir en un hábito y ya no va a sufrir como sufrió a lo mejor un par de días en la primera semana. O sea que va todo rodado. Esta semana, por explicarles un poquito a los espectadores, Ana ha bajado un poquito menos porque ha influido, creo que ha tenido el periodo, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con la pérdida de peso, ¿no? Así es. En hombres la pérdida de peso es mucho más rápida, mucho más evolucionada todas las semanas. En el caso de las mujeres, el tema del periodo, pues es un cambio hormonal bastante importante, entonces la reducción en peso y en diámetro pues es menor. Pero bueno, es algo normal, eso se lo comunicamos a todas las mujeres que hacen el proceso con nosotros, que cuando están o iniciando o superando ya lo que es el periodo, pues hay esas consecuencias y entonces no tienen por qué decaerse, ¿no? En la actitud de mejorar sus hábitos alimenticios. Pues la semana pasada quedaron en el tintero algunas dudillas que tenía Ana y si te parece podemos comentar algunas de ellas. Perfecto. Como por ejemplo, cuando estás a dieta, ¿puedes ponerle sal a las comidas? Bueno, a la sal, estés en dieta o no estés en dieta, yo aconsejaría que no abusasen de la sal, ¿vale? Ya los productos en sí que comercializan las grandes superficies tienen sal, entonces yo diría que utilizasen la menos sal posible. Y si utilizan sal, que sea un tipo de sal que no sea refinada, que sea por ejemplo sal del Himalaya, que es de color rosado, que aporta mucho más minerales, mucho más beneficiosa para la salud, pero siempre sin abusar, sin abusar siempre. Y los productos integrales, ¿por qué siempre nos los recomiendan en las dietas de adelgazamiento? ¿Es que tienen menos calorías que el mismo producto que no sea integral? Pues no, al contrario, tienen mucha, bueno, mucha, según el producto, tienen más calorías, lo que pasa es que tienen un aporte mayor de fibra, ¿no? Entonces al tener ese aporte mayor de fibra, que suele ser con grano de cualquier cereal, ¿vale? Pues entonces aumenta el poder calórico, pero sí que es recomendable para ciertas personas el introducir productos integrales, pero no olvidemos el concepto de producto integral a pérdida de peso, porque tiene mayor caloría, tiene mayor poder calórico, y según como esté hecho, pues tendrá más o menos calorías. Y eso de que los nervios engordan, ¿es una leyenda urbana? Sí, la verdad es que la mayoría de las mujeres que nos llaman para hacer el proceso de pérdida de peso siempre nos dice lo mismo, que comen muy bien y que es un problema, pues, de nervios, ¿no? ¿Cómo se suele decir? Y yo les decimos que no, que los nervios no engordan, lo que pasa es que sí que es cierto que el nerviosismo está producido por la ansiedad, y la ansiedad pues te puede dar o por diversos hábitos no saludables, como es el comer entre horas o excesiva comida o comidas saturadas o dulce, bolleria industrial, entonces eso sí que nos hace engordar. ¿Los alimentos congelados tienen menos nutrientes que los frescos? No, hay ya estudios realizados que demuestran que esto no es así, que incluso hay productos que congelados tienen mayor nutrición que los no congelados. Es algo que me sorprende desde hace mucho tiempo, que todo el mundo, el producto congelado como que no le da mucha importancia, y yo creo que tiene su importancia por la conservación que puede tener en casa, y el valor nutricional, pues, evidentemente, dependiendo del proceso que hagan en ese proceso de congelación, pues será mayor o menor, pero vamos, no hay diferencia de nutrientes entre un producto congelado de forma adecuada a un producto fresco. Ahí está, en definitiva, cuando se coge, sobre todo en temas de frutas y hortalizas, cuando se recolecta el producto, y en temas de carne y todo eso, pues según como hayan dado la alimentación a ese animal, pues en función de esa alimentación, pues será mejor o más beneficiosa para nosotros. Nos queda solo una pregunta, pero tenemos muy poco tiempo, muy rápido. ¿Es verdad que las personas pesan más o menos porque son más anchas o más finas de huesos, que decimos? Pues sí y no. Vamos a ver, la diferencia entre una persona u otra dependerá de si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, pero en los mismos parámetros es muy similar, el peso de la masa ósea es otro peso más de nuestro cuerpo, y suele ser muy similar. Eso de que pesamos 10 kilos más porque nuestro hueso es más ancho, pues la verdad es que eso no es así. Habrá una pequeña diferencia, pero será mínima. Realmente tenemos un sobrepeso por el exceso de grasa en nuestro organismo, eso es realmente lo cierto. Pues muchísimas gracias, David Pérez. O debería llamarte señor Casal. Bueno, ahora que me sacas este tema, la verdad es que me propusieron hacer algún cameo en la serie de Juan y Lola y la verdad es que siempre me ha gustado la interpretación y echar una manilla a mis colegas de la serie pues para aportar un poquito más, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Sí, todos hemos pasado ya por allí, por Pan y Lola, pero estamos encantados, ¿verdad? Exacto, sí, la verdad es que es muy divertido, hay mucho compañerismo, nos lo pasamos muy bien y bueno, yo encantado, cada vez que me llamen pues ahí estaré para echar una mano en lo que pueda. Pues ahora sí, muchísimas gracias, David, de Natural Things. Nos vemos la semana que viene para seguir comentando la evolución de Ana. Perfecto, muchas gracias. Pues nosotros descansamos un par de minutos y volvemos enseguida con más cosas, entre ellas Juan y Lola.